cocinamos a fuego lento lentejas sin grasa los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas vamos a poner la olla las lentejas que yo he utilizado pardina y entonces no hace falta ponerlas en remojo y le vamos a poner la cebolla el tomate el pimiento y los dientes de ajo que lomo pelado como veis lo hemos dejado enteros y luego la zanahoria la hemos pelado y la hemos troceado en trocitos pequeños añadimos el pimentón y añadimos el colorante alimenticio le ponemos también un poco de sal cubrimos nuestras lentejas con agua solo cubrir lo justo y lo necesario para que nuestras lentejas no se queden aguadas no se queden con mucha agua con mucho caldo y luego por supuesto lo mezclamos todo muy pero que muy bien por último cerramos con la tapadera ponemos a temperatura baja y siete horas después este es el resultado sacáis la cebolla el tomate el pimiento los ajo que por eso lo hemos dejado enteros esto si queréis puede hacerlo una hora antes pero también podéis hacerlo en la mismo momento que haya terminado de hacerse las lentejas y esto lo dejo a vuestra elección batimos muy bien todas las verduras se lo añadimos otra vez a nuestra olla mezclamos muy bien y probamos de sal y aquí tenéis lista estas deliciosas lentejas sin grasa yo le he añadido zanahoria pero también podéis añadirle calabaza queda buenísimas aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas lentejas sin grasa si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información